José María Ser es un personaje insólito, de alguna manera, porque a principios del siglo XX, en París, él se dedica a un tipo de pintura, que es la pintura decorativa. Ser no es un pintor convencional, es un pintor decorador. Ser se movió en una clase social muy excepcional y en una vida cultural y económica muy alta, sobre todo en París, donde estaba relacionado con todos los intelectuales y artistas de la época. Las pinturas del Waldorf Astoria las podemos definir como una de sus primeras obras públicas o semipúblicas, en el sentido en que el encargo es un encargo privado, pero van a estar expuestas en un lugar público, independientemente de que este lugar público sea un lugar muy elitista, en un hotel de gran categoría. Evidentemente, son unas obras que van a ser vistas por esa clientela americana a la que él se está dirigiendo, entre ellos está Rockefeller. No es la primera obra que hace Sert en Estados Unidos, pero sí es la primera obra pública que realiza en Estados Unidos y posiblemente la más sonada de todas. Cuando contratan a Sert en el Waldorf Astoria para hacer la decoración del comedor, que en su momento será el comedor Sert, no le contratan solo para hacer las pinturas, le contratan para la decoración total del comedor. Porque él no solamente intervino en el total de las 15 pinturas, sino que intervino también en toda la decoración. Esta es la decoración de ese comedor que, en el año 29, consigue que los dueños del hotel le paguen a ser 150.000 dólares de esa época. Una cantidad tremenda en ese momento y que hoy representaría muchos millones de euros. Había sido de una recuperación que había hecho España a través de una serie de instituciones cuando el hotel neoyorquino decidió cambiar totalmente la decoración del comedor. Los 15 lienzos que forman lo que en su momento fue el comedor del Waldorf Astoria están hoy día ubicados en la ciudad Grupo Santander, en Bogadilla del Monte, en un espacio especial que se ha creado en la sala de arte. Este conjunto lo adquiere el banco a través de las distintas fusiones. Sabemos que la colección Santander es una colección de colecciones donde se han ido integrando las piezas de los distintos bancos que ahora mismo forman parte del Grupo Santander y de Banco Santander. El decorado del Waldorf Astoria está compuesto por 15 paneles con un tema literario, el Quijote, las bodas de Camacho. Muchas veces él pintaba con los pulgares, le sacaba luz al interior para que el efecto de iluminación de determinadas zonas del personaje, de determinadas zonas de la escena, salieran con la máxima pureza y con la máxima capacidad. En las grandes pinturas de Sert, las posturas de los personajes eran tan forzadas que era imposible que estuviesen los modelos en directo, con lo cual él utilizaba el sistema de las figuras de madera articuladas que le permitían poder estudiar todas las posturas que iban a tener sus personajes. En estas pinturas de Waldorf Astoria, él está plenamente metido en lo que es el siglo de oro español, que él amaba muchísimo y que le servía como inspiración para muchas de sus pinturas. Gracias por ver el video.